¡Ah! ¡Te dije que chile del que no pica! ¡No quiero que me arda el cagar, insecto! ¡Ay, perdón! ¡Ahí le preparo otro señor! ¡Hey, miren! ¿Ya vieron a ese señor? ¡Tiene el pelo como si lo hubiera chupado un caballo! ¡Oye! ¡No te burles! ¡Soy un príncipe! ¡Es un peinado de la realeza saiyajina, mocoso! No, pues es que sí está bien chistoso su peinado. Es de los que son los punks, ¿no? De los punks que les gusta bailar dando patadas, ¿no? Ya te había dicho que necesitas un nuevo corte de pelo, papá. Algo que te haga ver más... estétic. Todos mis amigos se burlan de ti. Cuando te ven dicen... ¡Ahí viene el pelo, Cetrol! A ver, señor, ¿cómo lo va a querer? Quiero algo moderno, pero digno de un príncipe. ¿Cómo que príncipe? Aquí no tendemos a mis reyes, señor. ¡Solo hazme un buen corte, insecto! ¡Y que me escondan las entradas! ¡No! 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 ¡Muy bélico! ¡Muy feminista! ¡Muy reguetonero! ¡Muy pendejo! ¡Muy fe de lobo! ¡Ay! ¡Muy fuera del canon! ¡Muy libertario! ¡No! ¡No! ¿Es una broma? ¡Ah! ¿Sabes qué? ¡Olvídalo! ¡Déjamelo como lo traía! Serían 700 baros. ¡Ah! ¡Pinches barberías caras! ¡Cóbrate, insecto! ¡Ah! Estas vacacioncitas en Cancún me van a caer a toda madre. Ya quiero pasar el día en la playa atascándome de aguachiles y cerveza sin hacer nada. No deberías comer aguachile. El camarón también es una criatura de la naturaleza con emociones. Sí. Ya sabemos que amas el camarón. Mi sistema operativo ha detectado un albur refiriéndote al camarón como el pene. Sin embargo, no cuento con la inteligencia artificial especializada para contestar de forma jocosa a un albur. Sí, ya lo sabemos. Te está hablando el oficial. ¡Adelante, señor! ¡Ay! ¡Ya valió pito! Olvidé que el cuerpo de 16 es prácticamente puro metal. ¿Trae monedas en los bolsillos, señor? No. ¿Algún collarcito puesto, reloj o pulsera? No. ¿Tiene algún marcapazos en el corazón o algo por el estilo en su interior? No exactamente. Pero tengo una bomba con la que puedo autodestruirme si lo deseo. ¿Qué? ¡Qué pendejo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Tenemos un código rojo! ¡Código rojo! ¡Posible terrorista! ¡Repito! ¡Terrorista! Tú hazle como que no le conoce. ¡Tiene una bomba! ¡Tiene una bomba! ¡Órale! Parece que hasta aquí llegué, amigos. Disfruten de la fauna de las playas de Cancún por mí. Y no coman tanto, camarón. Me has sacudido con tu pasión por la naturaleza. No sé por qué decidimos viajar en avión. Cuando podríamos hacerlo volando nosotros mismos. Bueno. Así no gastamos tanto aquí y no terminamos llenos de polvo. Tragando tanto insecto y con basuritas en los ojos. Y peor para mí que tengo tres. Eso sí. Pero no puedo estirar mis patas a gusto. Parece que los asientos los diseñaron pensando que todos somos chaparros como Vegeta. ¡Ya los oí, insectos! ¡Ay! Ya le dije que no voy a pagar 300 pesos por un cuernito y una coca, pendeja. Pero ya mordió el cuernito y destapó la coca, señor. ¡Aaah! ¡Cóbrate, insecta! A mí no me molestan los aviones. Puedo darme un buen taco de ojo con las aerohermosas. Señor, ¿me puede ayudar con las petacas? ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo no! ¡Se refiere a acomodar bien sus maletas, maestro! ¡Están todas salidas de los compartimientos! ¡Ay! ¡Se maman con sus pinches chistes sacados de la hora pico! Señor, ¿podría colocar su caja de huevo calvario en los compartimientos o debajo del asiento? ¡No cabe! Entonces, ¿por qué no la documentó? No pensaba arriesgarme a que perdieran mis cosas. Traigo toda mi ropa y objetos de valor en esta caja de huevo. ¡Pinches pobres! Haciendo el ridículo como siempre. No que uno viajando en los asientos premium. Pero así las cosas. Cuando uno tiene varo puede darse ciertos lujitos. ¡Sobrecargo! ¡Sírvame otra copa de su vino más fino! Gracias de nuevo por aclarar las cosas con los del aeropuerto y ensamblar de vuelta mi cabeza a mi cuerpo. Lo siento, pero no puede traer a su mascota en sus brazos. Debe permanecer en su jaula. Ah, esta no es mi mascota. Es una rata de alcantarilla de la que me hice amigo en los baños antes de abordar. ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Esta o Pai Pai está de regreso! ¡No! ¡Esa sabandija! ¡Ahora ha regresado más coquet que antes! ¡Ah, sí! ¡Ahora trae tres moñitos en su trenza en lugar de solo uno! ¡Oh, oh! ¡Me encanta venir al McDonald's! ¡Tienen toda la porquería que me gusta! ¡Mira, Satán! ¡Puedo combinar los refrescos que yo quiera! ¡Coca, Sprite, Fanta! ¡Coca, Sprite, Fanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Y prepárate! Porque voy a hacer algo ilegal. ¡Pepsi! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, bueno. Creo que no deberíamos venir tan seguido. ¿Por qué mejor no vamos a un lugar con hamburguesas de verdad? Hay muchas opciones locales con carne de calidad. ¡Pero esos lugares no tienen cajitas felices! ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Es Patricio! ¡Mi personaje favorito de Bob Esponja! ¡Porque es Rosita y con hoyitos! ¡Como yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué chingados hacemos en un McDonald's? ¡La carne de esta hamburguesa está toda tiesa y sabe a cartón! No está tan mal venir de vez en cuando, papá. ¡Ugh! Y estaban más sabrosos esos aliens insectos que me comía cuando trabajaba para Freezer... ¡Ay! ¡Ay! ¡Quién me acaba de lanzar ese Nougat! ¡Ah! ¡Ya los vi, babosos! ¡Ja, ja! Califiquen mi técnica para lanzar Nougat. Muy bien, muy bien, Picoro. Pobre Vegeta. Le diste en la mera nuca. ¡Ja, ja, ja, ja! Por cierto, ¿qué hacemos comiendo en un McDonald's? Creí que íbamos a ir por unas hamburguesas de las chidas. A mí ni me preguntes. Yo solo bebo de mi agüita bonafón. ¡Ah, pues! Es que en las hamburguesas chidas no tienen cajita feliz. ¡Mira! ¡Es Plankton! Mi personaje favorito de Bob Esponja. Porque no tiene un número normal de ojos. ¡Ja, ja, ja, ja! Ha, ha, ha!